Pero el tema es que Guarajara, que crecía mucho, se convirtió en un botín apetitoso para organizaciones delictivas, incluso de fuera del Estado y locales también. Entonces esto está detonando ahora en un combate frontal. Está todo deshecho, tenemos graves problemas porque las policías municipales están muy comprometidas, muy afectadas, incluso con atentados contra los policías. Hay una altísima incidencia de asesinatos en las principales ciudades del Corredor Industrial y en muchas zonas también vinculadas que no son exactamente el Corredor Industrial, municipios aledaños. Y bueno, pues al alza también delitos que no tienen que ver directamente con crimen organizado, como robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo de autos. Pero quizás lo que más se preocupa en este momento es el altísimo nivel que han alcanzado los homicidios dolosos. Pues sin haber hipótesis muy concretas, el tema es una confrontación ante grupos delictivos. Y esto deriva desde que empezó el combate al Huachicol en 2018, a principios de 2018, 2019, perdón. Sí, sí, sí. Parece que hay una competencia por el tema, pero además los grupos que han sido desplazados del aprovechamiento de las tomas clandestinas y también del tráfico de combustibles del Pemex en la UFN de Solamanca, se han desplazado otro tipo de delitos que también se compite por el control de las plazas. A nivel global, general, se habla de una confrontación entre dos cárteles, Jalisco, Nueva Generación y Santa Rosa Lima, que sería el cárcel local. Realmente nadie sabe si es cierto lo que está pasando, la información oficial es escasa, la fiscalía es una de las áreas más opacas del gobierno estatal, ni siquiera tenemos información certera del número de homicidios que ocurren a diario, del número de desapariciones, la información que se publica es por lo que los diarios reportean, por lo que publican los propios cárteles en redes sociales, o por lo que ponen los vecinos, porque la información oficial es escasa. La tendencia general es como a omitir que está ocurriendo esta lucha. Hay un gran temor a reconocer que el incremento de la violencia en Manajuato puede afectar a temas como el turismo, como la atracción de inversiones, que son las fortalezas del gobierno local, entonces se oculta muchísima información.